Oye, yo quiero que tú me prestes la plancha, que necesito una plancha, una ropa, que tengo que salir. Saludos, Reggie. Saludos. Tú ahora ya tienes la compra y venta aquí, ¿verdad? Sí. Mira, yo vine a ver si empeño esta plancha aquí. Yo quiero ver si tú me prestas, a ver, una estufa de la que tú tienes que me enseñarte el otro día. Eh, se está llegando la hora ya. ¿La hora de qué? De sacarle estufa que te mandó empeñando en mí. No, pero yo no mandé a empeñar estufa. ¿Qué no mandó a empeñar estufa? No. ¿Una estufa corriente? No, yo no mandé a empeñar. Claro que sí. Yesenia, por fin que te encuentro a ti. Pero yo no salgo de aquí. ¿Cómo que tú no sales, Yesenia, si yo tengo una semana detrás de ti? ¿Cómo que tú no sales de aquí? Es que tienes que andar buscando de una semana detrás de mí. Yesenia, ¿por qué decirlo? Que tú eres descarada. ¿Y yo voy de vuelta? ¿Dónde está la estufa que yo te presté? Ah, por a mí se me había olvidado llevarle eso. En la casa está eso, para allá. Yesenia, ¿tú te atreves a decir que a ti se te ha olvidado llevármela? A mí, ¿dónde está la estufa? Eso está en la casa, aperta. ¿Dónde? Dime, ¿dónde está la estufa? Te lo estoy preguntando así pacíficamente, ¿dónde está la estufa? Que está allá arriba en la casa, en la cocina. Yo la tengo ahí. Ve, búscamela. Después llevo ahí te llevo a esa bauta, deja tu afán. Yesenia, ve, búscamela la estufa. Yo he obligado que yo tengo que dar esa estufa ahora. Yo estoy muy tranquila aquí. Yesenia, y esa carita tuya aquí en TV. Yesenia, pero Reyes me paró que tú le empeñaste esa estufa, Reyes. Pero Reyes está hablando mentiras. ¿Hablando mentiras? Yo no he empeñado eso, eso está allá arriba. Oye, y tú eres tan tremenda, Yesenia, que tú le dijiste a Reyes, tú le dijiste a Reyes, que fui yo que la mandé a empeñar. Que Reyes le está hablando mentiras. Yo no he empeñado eso, eso es tufata dentro de la cocina. Sí, es verdad que la estufa está dentro de la cocina, como dices tú, búscamela. Que yo vine a buscarla, fue. Pero usted tiene con qué cocinar en su casa, deja esa insistencia. Es mía y la necesito, búscamela. Yo la llevo en la tarde, ahorita, más tarde, dentro de una hora. Yesenia, mira, yo sé que la estufa no está aquí, yo sé que la estufa está empeñada. Búscame la estufa porque la necesito. Bueno, te voy a decir la verdad. Yo la empeñé la estufa, sí. Pero yo no tengo la cuenta de ella a buscarla. Yesenia, entonces tú me cogiste la estufa a apretar para empeñarla, ¿eh? Dime. Ah, era que la necesitaba. Como yo la tenía ahí, que no fui a llevártela, y se me presentó una emergencia y fue la única que encontré. Yo la empeñé que valiera algo la pena. Yesenia, lo que tú hiciste está mal, ¿tú sabías? Vamos a Anderreya a buscar la estufa, tú tienes que tener el dinero ahí. No, yo no tengo dinero ni uno, y Reyes está quitando 250. Y ese ladrón nada más me dio 100 pesos. Yesenia, mira, vamos a Anderreya a buscar la estufa. Vamos a Anderreya a buscar la estufa. No, vamos, vamos, pero si tú lo vas a dar a los cuartos. Saludos, Reyes, ¿cómo está? Saludos, está muy bien, ¿y usted? Aquí que vine a buscar la estufa. ¿La estufa? Sí, la estufa, ¿qué está señorita le empeñó a usted? No, pero eso lo vendí. Yo, eso se pelle el mismo día, que ya lo trajo. ¿Cómo va a ser, Reyes? Yo vendí eso, porque digamos, eso fue para yo sacar el mismo día. ¿Cómo que tú lo vendiste? Sí, sí, eso es mío. Eso es lo que yo hago, porque yo, cuando yo empeño, cuando yo empeño, entiendo que me sirve que para estar bien, te lo voy a enseñar a sacarlo, pues yo lo vendo, porque eso es de eso que yo vivo. Reyes, dime que tú estás relajando, que tú no vendiste esa estufa. Claro, yo vendí eso ya. Así voy a vender también una persona que tengo ahí, que le empeñe a un muchacho, que también venía a sacarle, y no la vino a sacar, la voy a vender también. Yesenia, mira, oye, oye, Yesenia. Yo quiero mi estufa. Habla con Reyes y dile, porque yo necesito la estufa mía. Tú eres la culpable de todo esto. Háblate con Reyes y dile. Es que... Reyes, nada más me dio 100 pesos. Y usted quiere que le diera más de ahí, por eso que no se vía. Pero estáis duraban de esa estufa carísima. 350 millones por eso. Son mentiras de ahí. Y yo, usted sabe que eso es mi negocio, yo con mi negocio no relajo. Usted quedó de venir a buscar eso, usted no iba a buscarlo, yo lo vendí. No, pero tú no podías vender eso así tan caro. Ahora, si ustedes quieren una estufa, ya tienen que comprar otra, porque ya esa está vendida. Ay, Dios mío. Oye, Yesenia, mira, Yesenia, yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé si me estés de presa, yo no sé qué hacer contigo, pero mira, oye lo que yo voy a hacer. Yo te voy a dar una semana a ti para que me compre la estufa. Una semana, no te doy más de ahí. Ya lo sabes. Yo no tengo dinero ahora. Bueno, yo no sé lo que tú vas a hacer. Tú en una semana, tú me compras la estufa, porque tú fuiste la culpable de todo esto. Bueno, vayan con Dios, mija. ¿Y a quién no te le vendió eso? No, 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 suele que ve a quién lo vendió. Vaya y compre una estufa a esa mujer para que salga de eso. Para su casa iba yo ahora, tía. ¿Y a buscar el qué, muchacho? La cédula, porque me están llamando de un trabajo ahí que yo conseguí por otro lado. Me la están pidiendo ahora. Ah, bueno, mira, mire mi bebida. Vaya y busquenme la de un pronto ahí a la casa. Ay, pero yo voy allí ahora, el colmado, yo te la llevo en la noche o ahorita más tarde. Bueno, tía, que ya usted tiene una semana con esa cédula y me están llamando ya. Tienen como tres días llamándome. No, pero en la noche yo te la llevo, porque yo voy a hacer una diligencia para el colmado y de ahí voy a otro lado. Tía, tiene que llevármela porque, vea, me diga hasta mañana, mañana tempranito, a primera hora tengo que estar allá con esa célula. Ah, sí, pero está bien entonces. Empecé a trabajar de una vuelta, usted sabe cómo. Ah, pues yo me alegro que ya vaya a trabajar. Porque, mire, ¿y qué pasó con el trabajo que tú me vas a conseguir? Ella quedaron de avisarme, ellas no me han dicho nada todavía. ¿No lo han dicho? No, no, antes de lo que me estaban parecen mareando a mí ahí. Y se han quedado ahí, como que no me han dicho nada y yo estaba esperando a ver qué era lo que iban a hacer. Yo estaba esperando la llamada también del trabajo suyo, pero me llaman de otro, que me ha conseguido un amigo mío, pero tengo que llevar la cédula para que me pongan el nómine. Bueno, pues métete a ese, porque sé que está primero. Sí, yo sé que está ahí. Si después a mí me llaman y te conviene... el otro es mejor, yo lo dejo, pero me lleva la cédula en la noche y ya también llega allí donde el amigo mío. Ah, pues está bien, cuídate. Nos vemos. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseas? Eh, yo vine a ver si usted tiene plancha. Sí, yo tengo una plancha ahí que una vieja larga la dejó para ir de ahí. yo no necesito una y el precio, los precios como tal. No, solo tengo que llevar a ti, si me hace un mes pero eso lo tengo yo. Mmm, pues yo necesito una. Yo tengo que esta planta, esta planta original, esta buena convocción. yo veo esa original, es una plancha original, ya vais a ver. Chequela. Esa plancha original es original. Está buena. Ok. Ya usted sabe, plancha mucho, plancha mucho. Ok. Planchale bien la ropa del marido. Hola, Keila. Hola, Joa, ¿y tú cómo estás? Estoy bien. Pasé por aquí a ver si tú vas a colar un cafecito que me llega el linchín. Ah, sí, vamos a colar un café ahora. Cuéntame, esa plancha me la mandó Yesenia contigo, pues. ¿Cómo Yesenia? Sí, porque esa fue la plancha que yo le presté a ella. No, esa plancha fui yo a la compra-venta que necesitaba una plancha. ¿A dónde? A la compra-venta. Pero no, esa es la plancha mía, no puede tener la compra-venta, ¿no? Ah, pues esa fui yo y la compré casi ahora y pasé por allá. Tú estás relajando, Joani. Sí, que necesitaba una plancha y fui ayer como suma barata. Yo no puedo creer que Yesenia agarró y me empeñó la plancha o me la vendió. Bueno, yo no sé. ¿Por qué es que esa es la plancha mía? Esa es tu plancha. Claro, con razón, yo tengo una semana y ella ni siquiera me ha traído la plancha. Bueno, y entonces, ¿va a tener que resolver eso con Yesenia? No, pero yo desde que vea Yesenia le voy a preguntar por mi plancha y ella va a tener que buscármela o compranme una porque eso no se puede, Yo se la apreté a ella muy amablemente y viene y la vende o la empeña por ahí, qué sé yo. Bueno, esto no se puede, ¿no? Siéntate por ahí y vamos con el café ahora. Está bien. Guau, que le ha frotado muy rico el café. Ay, gracias. Estaba muy rico, que la misina me invita a tomar un cafecito. Mira Yesenia, con el quilla que yo tengo, mejor no venga con tu carita limpia aquí donde mi. Es que yo te hice, mira yo vine a buscar una cortina por esta. Cortina y tú vienes con ese descaro aquí donde mi. Mira la plancha donde ella la compró en una disque compre y venta y no era planchando una ropa que tú estabas, un supuesto vestido o qué. No, pero la plancha está en la casa. En la casa y es idéntica entonces, ella tiene gemela la plancha, ¿verdad? Y aquí donde la compró esa plancha. La compre y venta la compré. Pero no, esa plancha abajo de la cama está allá la plancha. Abajo de la cama tú sabes lo que tú vas a hacer, me vas a comprar una plancha o me vas a traer dinero porque yo no soy la tuya. Lamentablemente esa cosita que te acabo de estar viniendo a buscar cosas prestadas aquí donde mi para hacer lo que te dé la gana con ella. yo quiero una cortina apretadora. Cortina, ponte a trabajar para que compres lo que tú necesitas, dame el favor. Ah, Keyla, tú me vas a hacer eso. Tú si eres ingrata, Keyla. Ingrata. Malagradecía. ¿Y por qué? ¿Qué tú me haces a mí que yo tengo que agradecerte? Que me vende mi cosa o que me la empeña. Yo te estoy diciendo que eso está allá en la casa. Yo te la traigo un día de esto cuando me sueñe conmigo. ¿Un día de esto? Tú me vas a comprar una plancha o me vas a traer dinero porque yo no soy relajo tuyo y aquí yo no te quiero. Aquí yo no te quiero. No te quiero ver que venga a pisarme aquí a buscarme nada. Que no me quiere aquí. No, yo no te quiero. Pero yo vengo sola por ahí. Pero te voy a cerrar la puerta por eso aunque tú vengas sola. Yo aquí no te quiero, ¿no? Tú te estás poniendo muy mala amiga, Keyla. Mala amiga, y que lo que tú quieres que yo te aplauda que tú mis cosas con tanto sacrificio que yo lo compro venga lo empeño lo vende o haga lo que te dé tu gana con ella. Keyla, pero tú tienes cuarto para tú comprar esto es lo que tú quieres y prestarme a mí. Lo que yo necesito pero no para que tú vengas y hagas con ello lo que tú quieras. Mira, yo pensé que tú ibas a seguir de buena conmigo pero ya va a contar de mi casa. No te quiero aquí. No te quiero. Bien, yo me voy. Vete, vete. Pero que tú no me necesites. No. ¿Para qué te voy a necesitar yo a ti? Dale, dale, pelo ahí atrás, atrás de ti. Ey, ¿qué es lo que? Espera. Espérate, espérate, espérate. Cúbreme que llevo una gente aquí. Dígame. ¿Tú eres José Vida? Sí. ¿Qué pasa? Ah, ok, ok. Óyeme. Tú eres garante de un préstamo que me cogió Yesenia. Y esa mujer se desvinculó de eso. Así que, dame el dinero. Pero de qué préstamo te me está hablando. Ella me fue a coger un dinero y me dio la cédula tuya y que tú eres garante de ella. La tía, Yesenia tía. Esa misma. Así que yo quiero mi dinero. Esa mujer se desapareció. Se desvinculó de eso. Ustedes están volviendo como loco cuando yo compréstamo. Dame, porque si te tengo aquí. Ese es mi mito. Y tengo la cédula ya también en físico. Ella sí me cogió la cédula a mí pero fue para conseguirme un trabajo, sacar una copia. No para coger préstamo. Yo no me hablo de préstamo a mí. Yo no tengo que ver con eso. Yo necesito mi dinero. Necesito mi dinero. Y si la cédula está ahí en su casa, busca más la cédula que necesito, que mañana voy a trabajar. No, porque eso es lo que yo tengo allá. Y si ella no aparece, tú tampoco quieres pagarme. Yo te voy a obligar a pagarme eso, ¿verdad? ¿Cómo que usted me obliga? Usted me vio a mí que yo fui a cogerle préstamo a ese. Hermano, pero que ya fue con la cédula suya, que usted el garante de eso, de que yo quiera. Oiga, oiga. Usted se está volviendo. No, no me falte el respeto tampoco. Usted a mí no me vio, usted a mí no me vio que yo fui a su casa a coger préstamo. La tía mía fue a sacar una copia para conseguirme un trabajo con la cédula mía, no para coger préstamo. Así que si usted le dio a su cuarto, te voy a buscar mi cédula y usted pidió su cuarto, cobréselo a él. ¿Qué pedió a su cuarto? Mira, yo no me voy de aquí y tú no me busques de dinero. ¿Te voy a meter preso? Búscame mi dinero. Búscame la cédula mejor. Yo sí le puedo meter preso a usted porque usted tiene la cédula misma. Digo que me la robó. Búscame mi dinero, que tú y esa mujer parece que son igualitos los dos. Parece que están combinados. Ya, cuño. Están aquí porque están perdiendo el tiempo con usted. Oye, 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 ahora. Búscame mi dinero, que lo que es contigo yo estoy perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a coger por donde tía ahora. Y usted y tía me van a buscar la cédula a mí. ¿Tú sabes dónde ella está? Yo no sé dónde ella está, ahorita en la noche. Yo voy a hacerle buscar oiga. Para que no tenga problema, tía, usted y yo. ¿Será usted? ¿Dónde lo que no tenga problema? Mira, no sé qué me ese dinero mejor. Vete. Para que la cédula mía. Háblate con ella, me mueve. Mucha, yo no soy yo. Háblate con ella. ¿Quién es? Entré. Ay, mi sobrino. Tía. Dígame, sobrino. La cédula mía, ¿dónde está? Yo te llegué, yo la tenía. No puedo ejecutar la tenga porque fue un préstamo y me hizo un show allá, que usted fue y cogió un préstamo con la cédula mía y ahí tiene la cédula mía. ¿Cómo así, muchacho? ¿Qué lo que tú me estás diciendo? Sí, ahí fue y me hizo pasar una vergüenza. Me dijo de todo allá abajo. Yo estaba en mi casa, ya sé, en la pared de mi casa y me dijeron de todo. Mira, sobrino, esto va a decir la verdad. Yo la cédula tuya fui y cogí un préstamo ahí de 500 pesos a un hombre ahí, pero tú vas a necesitar eso. Necesito la cédula y ahí está cobrándome los cuartos médicos que fue para mí, usted cogió los cuartos, que usted no lo iba a pagar, que lo pagara yo. Yo no he cogido los cuartos, usted me busca mi cédula hoy, que mañana tengo que llevarla para el trabajo, que le dije. Mira, pero de verdad yo no puedo permitir que tú pierdes el trabajito por mi mala actitud. Y no vuelvo a confiarme en usted, porque yo le dije eso a confianza, que usted le sacaron las copias de que fue un trabajo para mí y lo que fue a coger préstamo con la cédula mía. Cuando yo nunca he cogido préstamo. No, yo te entiendo, sobrino, que tú estés enojado. Yo sé que fui yo que lo hice mal. Enojado no, yo, oiga, para que usted y yo termine muy bien, le voy a una hora para que me busque mi cédula. Usted yo no sé dónde usted va a buscar esos cuartos para pagarle a ese hombre y me va a llevar mi cédula. Y vengo a buscarle en una hora, vuelvo para acá a buscar mi cédula. Está bien, sobrino, yo voy a buscarle el dinero de pagarle a él. Está bien, te preocupas. No abuse de la confianza de tus amistades. Sé honesto y responsable. Cuando tome algo prestado, mide la consecuencia de tus actos para que sea aceptable dentro de la sociedad en que vivimos.